Un movimiento sexual Un movimiento a mi sexy Sexy Un movimiento a mi sexy Ya quise enterar suya tú con ese baile Que es una bomba Una bomba Para mi ¡Oh no! ¡Joyos! ¡I want to punch him already! ¡I like it! ¡Ahhh! ¿What are you having to drink? ¡I don't know, it's definitely worth it! ¡Qué teatro, ¡Take your stopper! ¡Ahhh! ¡Oh, yeah! suavecito para abajo para abajo